Televisa de Golfo, porque todos somos uno, presenta Son las 5 de la mañana con 2 minutos y la oscuridad del cielo encapotado en esta zona, en esta localidad de la costa de Chiapas Particularmente en Tonalá, las nubes preñadas de agua muy apenas permiten filtrar las siluetas de las vacas Que corren al encuentro de sus becerros, de los vaqueros Y en este entorno donde ya está por arrancar la ordeña de sus vacas Ardo Negro Que dan sustento a los indicadores productivos de esta ganadería Que se basa en números como herramientas de selección Vamos a platicar con Iván Toledo Ahorita estamos a punto de empezar con el ganado de ordeñar el sardo negro, las vacas Ahorita tenemos una semiordeña de puro ganado cruzado con sardo negro Y pasando esto ya sigue en lo que es la pureza, la pureza, totalmente pureza Son vacas que tenemos un promedio de alrededor de 7, 8, 9, 10, se podrá decir más o menos En base a pasto En base a pasto, totalmente ¿Con ayuda de concentrado durante la ordeña? No, sin nada ¿Sin nada? Aquí los vaqueros ordeñan, ahora totalmente sin arrejo, lazadas y con el becerro suelto O sea, dándole una teta nada más al becerro Y ya las otras tetas son para la cubeta, para la venta de la leche, así es Bueno, pues ustedes están cosechando historias Nosotros en esta ganadería del rancho Vallehermoso en Tonalá, Chiapas Todo empezó por el año de 1998 Cuando su abuelo, Don Romeo Toledo Quien era un comerciante de ganado criollo Junto a su padre Comenzaron a agregar a sus atos toros sardo negro De líneas antiguas Que adquirieron en la zona de la costa de Chiapas Para producir becerros más pesados En base a las lactancias de sus madres Don Romeo, el abuelo de Iván Estuvo añadiendo Holstein y suizoamericano a sus vacas sardas comerciales Buscando producir animales con genética para el trópico y al bajo uso de insumos De mayor productividad y desempeño económico Al fallecer Don Romeo, Raúl junto a su hijo Iván Continuaron con el legado y decidieron llegar a la pureza En el año 2012 Iván se había titulado como ingeniero zootecnista administrador Por lo que comunicó a Don Raúl Toledo, su padre Que estaba decidido a iniciar una serie de trabajos en los ranchos Y comenzó a explicarle sus planes El joven de 22 años pronto demostraría ser especialista En asuntos de administración y producción agropecuaria Por lo que empezó a darle empuje al rancho Al ordenar los inventarios de ganado A seleccionarlo A vender animales improductivos A administrar los recursos Ya no era el niño que creció literal Y figuradamente Entre las patas de las vacas ¿De qué manera utilizas Esta ordeña? ¿Para qué te sirve? ¿Cómo procesas? Sí, mira Néstor Esta ordeña nosotros la tenemos que hacer ¿Por qué? Porque el ganado sardo está hecho para ordeñarse Siempre se ha dicho eso El ganado sardo se ordeña De lo que den De sus 3, 4, 5, etc. de litros de leche Este tipo de actividad se hace para llevar una medición Un control interno O sea, del rancho Para nosotros Para saber el pesaje de la vaca Cuántos litros está dando Ya que también esto me ayuda Pues para darle un plus al becerro Así es Es un plus que le doy yo al becerro por cada vaca Pues el toro y la vaca Se caracteriza de esa forma Hay vacas que son muy buenas La verdad Totalmente de potrero Las vacas Sin ni darle ningún kilo de alimento Nada, no Totalmente de pastura Así es Muy bien Entonces estas vacas son suficientemente rústicas Para producir leche Un promedio que puede mantener una familia de pequeños productores Así es Así es Son vacas totalmente resistentes Para todo, no Normalmente yo Nosotros vendemos becerros Pues para pequeños productores Es nuestro Nuestro Este Clientes Ahorita, no Y la verdad Están muy contentos ¿Por qué? Porque aparte que transmiten leche Nuestros becerros Como hemos visto ahorita Las mamás Lo ocupan más para ganado cruzado Como es el ganado holandés Y suizoamericano ¿No? Y has probado Con un poco de concentrado Apoyarlas durante el ordeño ¿Has probado? Intentamos 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 No La verdad que da una Una Exagera en litros de leche No sube demasiado Pero si da unos Más o menos Unos 10, 11 litros Sí 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 hemos preparado también Más tarde vamos a platicar De los concursos lecheros Que hemos metido El sarro negro Y este Vamos a Vamos a mostrar Que es la diferencia Entre dar una buena dieta De así De encierro Para concurso Para show Que tanto eleva Los litros de leche En una vaca Así es Pero esto es totalmente Como lo ves Néstor Mira totalmente Potrero al corral Y del corral al potrero Así es Y esto es lo que está buscando El mercado Animales eficientes Animales productivos Animales funcionales Que caminen En busca de su alimento Y de agua Y en consecuencia Animales rentables Sí así es totalmente Lo que buscamos Todos los ganaderos Llámese grande Sin batallar Sin batallar Así es que incluso Que la vaca Para ella solita Sin necesidad De irlo a buscar Al becerro Hemos visto Que nuestras vacas Aquí cuando paren No nos preocupamos Oye ¿Será que ya mamón El becerro que nació? No El becerro nace La vaca Lo llega a la meda Tiene esa habilidad Tiene esa habilidad materna También la vaca Naciendo Aquí se ve Ahí estamos con el claro ejemplo Hasta lo empuja Sí así Incluso otros datos Que manejamos también En los nacimientos Son los pesajes Con el doctor Que me asesora El doctor Reyes Herón Él me ha dicho Sabes que Los becerros Que nazcan Raúl de pureza Que se pesen Al nacimiento Y se pesan Al destete también Entonces los utilizas Como herramienta de selección Esos datos Esos datos Los utilizo Así es Y el cliente que viene ¿Le apoyas con esa información? Totalmente Sí de acuerdo Con lo que me dice El cliente Oye ¿Cuánto pesó? Sí mira Yo tengo los datos aquí Apuntados Es interno La verdad Es interno Igual Eso yo se lo tengo que mandar A la MSC En la oficina En la otra parte En la otra parte Del trabajo Así es ¿A qué edad destete? ¿A qué peso y edad destete? Sí mire Nosotros estamos destetando Alrededor de los 6 meses y medio Casi los 7 Ajá ¿Y de peso? Y de peso Estamos resultando Como de 180 190 kilos Sí Es que es una raza De doble propósito Totalmente Así es Una raza De doble propósito Nosotros nos preocupamos En el sentido De que oye Que ese becerro Se nos enfermó Que ese becerro No está muy pesado Oye Ese becerro El destete Se ve muy delgado No Totalmente Salen muy fuertes Los becerros Al destete Sí hemos tenido Algunas complicaciones Con algunos becerros Como todos los ranchos Como todos Con algún becerro Que por su comportamiento Natural del becerro El destete Lo sufren Como algunos Porque Este Cuando apartamos La mamá Y el becerro Y se va a otro rancho Donde tenemos El ganó de exhibición A veces A veces Hay becerros Que si se bajan Tantito Pero hay que darles Una ayuda Ahí si yo Les doy una ayuda A los becerros En el tema De fertilidad En cuanto al tema De fertilidad Estamos muy contentos Con las vacas Con Llamas La raza Es una vaca Que al año Nos está dando Un becerro Al año Aquí O sea Los periodos Interpartos Son de 12 meses Más o menos De 12 meses La verdad Aquí en el rancho No hemos sufrido Que oye Fíjate que aquella vaca Lleva dos años Y no se preña Fíjate que pasó el tiempo Y no se preña No Nosotros palpamos Nosotros cada seis meses Tenemos un médico Nos viene a palpar El ganado Para ver como vamos Con nuestras gestaciones De las vacas Y han quedado preñadas Gracias a Dios ¿Por inseminación? ¿Monta directa? De las dos formas De las tres formas Embriones Así Monta natural Este Inseminación artificial Al tiempo fijo Que hemos estado practicando No haciéndola Aquí en el rancho Y este Te repite Con el médico Es el que nos viene A checar las vacas Que no nos ha fallado Si le damos un plus La sal mineral Eso nunca falla en el rancho Todo el tiempo estamos Bueno Ese es otro tema Las vacas Están pariendo Un becerro por año Porque Porque tienen comida Los 365 días Ese es un tema Que hay que tocarlo también Porque esta condición corporal Requiere Para ovular Requiere energía Y para preñarse también Para evitar abortos Absorción de embriones O retrasos En los ciclos Sí, así es Entre otros temas Sí, entre otros temas Que yo creo que Lo vamos a platicar más tarde ¿No? Claro, claro Si es ¿Cuál es nuestro control? Este Que vamos para problemas De no tener abortos Este padre no falla fertilidad Así es Sí Son temas que se practican Más al rato No De día y de noche, de enero a diciembre, su madre, Doña Araceli González de Toledo y Raúl su padre, lo vieron abrir las tarjetas de registro, bosquejar lienzos y aguajes en un cuadernito, dar la asignación de sementales para cada vaca, el establecimiento de potreros con gramíneas y otras especies forrajeras, y de ahí a comprar semen y sementales superiores a criaderos con 35 o 40 años de selección que Iván trasladó a su ganadería en un solo paso, en una sola operación. Hace cuatro años, Iván comenzó a hilvanar su propia historia en la crianza de ganado sardo negro de registro, al darse de alta como socio en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, e involucrarse de tiempo completo en las operaciones de los ranchos, en los que poco a poco fue imponiendo no solo su presencia, sino también su voluntad, mayor dedicación, tecnología y nuevas variedades de pastos. Desde ese tiempo, Raúl e Iván reciben ampliamente el asesoramiento del médico veterinario soltecnista Antonio Reyes Herón, integrante de la Dirección Técnica de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, con amplia experiencia en el juzgamiento del ganado cebuino en las diferentes pistas de México y también del extranjero. Y el médico Reyes Herón es quien encausa los lineamientos y el mejoramiento genético del ganado sardo negro del rancho Vallehermoso. Y por decir algo, por señalar solo un episodio de éxito, en la primera muestra lechera regional de sardo negro, recientemente celebrada en Tonalá, Rancho Vallehermoso, con su vaca preciosa 17 sobre 5, se adjudicó el primer lugar del certamen, con una producción de 21 kilos, 800 gramos en los días de ordeño, lo que da fe de la confiabilidad y consistencia de los toros utilizados por esta ganadería. Pues aquí estamos en el rancho, ¿no? Ya pasó parte de la ordeña, como lo vimos hace rato, pues aquí tenemos tres ejemplares, tres vacas, ahora sí las puedo llamar las élites del rancho, ¿no? De Vallehermoso. Son vacas totalmente lecheras. Estas dos apenas, como vemos, son las ures hinchadas, ¿por qué? Porque están en el lapso de producción láctea. Aquella vaca tiene la ubre seca porque la quisimos mostrar, porque fue de las que nos ganó un concurso de vaca lechada sardo negra. No está así la ubre porque es una vaca seca, una vaca que ya está preñada, está forra, como le decimos, ¿no? ¿Qué significa para usted ser criador de ganado sardo negro? Para mí significa una responsabilidad como ganadero, como creador de la raza sardo negro, significa un trabajo día a día, continuo, todos los días, ¿no? Al igual significa mejorar o seguir mejorando la genética de esta raza y seguir con el lineamiento del doble propósito, que es lo que más nos preocupa en este rancho, ¿no? Lo que es la aptitud lechera y lo que es lo cárnico, ¿no? Yo no sé si probaron antes con otras razas. ¿Por qué sardo negro? Hemos probado con otras razas y nos quedamos con esa raza que habíamos probado anteriormente con el ganado que ha manejado mi papá, que es la cruza del sardo negro con el holandés, el holandosebu, como la llamamos, ¿no? Una raza totalmente, estamos contentas con ella, no podemos menos despreciarla porque nos ayudó mucho. Con ella empezamos. Y seguimos con las razas de sardo negro porque fue algo que ya teníamos también instalado en el rancho y como te platicaba, te había mencionado en la mañana, en la hora de la ordeña, por un obsequio que nos había dado mi abuelo, por las vacas que ya teníamos, solo fue un poco de genética que trajimos como para componer el sardo, ¿no? Pues mencione usted al auditorio, que finalmente son los que evalúan y los que aceptan, reconocen y compran esta genética. En esos términos, mencione las acciones que está llevando a cabo. Sí, mira, el mejoramiento genético que estamos haciendo aquí en Vallehermoso, en su rancho, estamos trabajando tres actividades. Una, trajimos toros de alto rango genético que nos ayudó demasiado, de diferentes ranchos, de diferentes ganaderías. Otra, estamos practicando lo que es la insimilación a tiempo fijo, la insimilación artificial, que lo venimos haciendo desde años. Y hace como dos o tres años más o menos, con lo que es la transferencia de embrión. ¿Son los concursos lecheros en los que usted ha participado una herramienta para promover las bondades de la raza? Mira, un concurso lechero para mí es importante porque, como en un control lechero, pero son dos cosas muy distintas, Néstor. Un control lechero es algo interno que nosotros llevamos, pero el control lechero de la AMCC es mucho más importante porque ya son estadísticas que llevan ante el médico que viene el comité y las oficinas de la AMCC. Es algo indispensable para todos los que debemos hornear. Yo ahorita no estoy metido con el control lechero, pero estoy interesado en hacerlo con el paso del tiempo. Oficial. Oficial, sí. Oficial, hacerlo con el paso del tiempo. Mandar a traer un médico que nos apoye, nos asesore para llevar el control lechero, llevarse las estadísticas a la AMCC. Sí, así es. Por ejemplo, vemos el claro ejemplo de la 17 sobre 5, de la preciosa. Sí. Esa es un... Esa vaca participó en el 2019 en la primera vaca lechera sardo negra aquí en Tonalá, en la asociación ganadera. Dio un promedio alrededor de 22 kilos. ¿En tres días de ordeña? ¿Doble o simple? No, doble ordeña, doble ordeña en tres días. Así es, con el despunte y las ordeñas que se quedaron en el... ¿Ventiséis? 22. ¿Ventiséis? ¿Y qué comía esa vaca? Sí le damos suplemento, este... Es una vaca... Es show finalmente. Sí, es show, así es, para demostrar la capacidad. Entonces, ¿qué es más importante para usted? Para mí. Ajá, ¿el concurso lechero o el control lechero? Yo creo que las dos, Néstor. Siendo sincero, las dos. Yo no puedo votar por una o por otra actividad, porque la verdad son tan indispensables en el rancho. ¿Por qué? Porque si yo llevo un control interno en el rancho, muy poca gente lo va a saber. O sea, sumamente el comité técnico, la MCC, y el que le interese va a preguntar por ese control, ¿no? Pero en el show llega mucha gente, se le hace publicidad y que revistas y videos y las fotos, y la gente se entera, ¿no? O sea, es más público. Así es. Yo creo que las dos son algo muy importante. Sus controles están en curso, por lo que en breve inscribirá a sus vacas con lactancias completas en los controles lecheros oficiales de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebu, AMCC, por sus siglas, a través de un funcionario que asistirá mensualmente a su unidad de producción para la toma de datos. En su rancho, ubicado en Tonalá, en la costa de Chiapas, Iván observa, identifica, selecciona y multiplica a las mejores madres mediante lavados de ovocitos y su posterior fertilización in vitro para la producción de embriones, con lo que obtiene mayor seguridad de que las hijas de estas vacas produzcan leche debido a que están sustentadas en números. Para la producción de embriones, inseminación artificial o monta directa, Iván utiliza un abanico de 10 toros, 3 que mantiene físicamente en el rancho y el semen congelado de 7 machos que conserva en sus termos, provenientes de las principales ganaderías de México. Bueno, estas son vacas élite, como tú lo mencionabas al inicio de esta transmisión, eso es lo que está dando en la cubeta ahorita, pero en promedio el lote completo de ordeña. Normalmente estamos diciendo natural como los 12 litros. ¿En base a pastos? En base a pastos, eso es en base a pastos totalmente, sin nada de granos, sin nada de alimentos, totalmente la vaca de potrero, de potrero, así es. Entonces estas vacas, si les das un poco, una ayuda, un plus concentrado durante el ordeño, ¿cuántos litros alcanzarían a producir? Sí, mira, nosotros lo comprobamos en el show que hicimos con la vaca lechera y otros, y la verdad nos dio rebasado los 20 kilos, los 20 litros que le decimos nosotros, ¿no? Recordemos que este municipio es fundador con don Alfonso Leodoro Gómez Huesca, de esta raza sardo negro, entonces... Así es, según las historias, pues aquí se formó esta raza, ¿no? Aquí fue la que se hizo este linaje del sardo negro, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de volver a recuperar el nombre que se había perdido hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Volver a regresar, ¿no? Así es, con mucho trabajo todos los días. Ingeniero, ¿qué pasa por tu cabeza a la hora de utilizar una vaca que quieres acoplar con los toros, los siete toros que existen físicamente y en tus termos, para el mejoramiento, para continuar tu mejoramiento genético? Normalmente nosotros, yo estoy muy enfocado en lo que es la, como lo vemos ahí en el ejemplo de la vaca, la ordeña, ¿no? Hay vacas que, por ejemplo, son de colores, como lo indica el patrón racial del sardo negro, tengo toros indicados para eso, tengo toros indicados para la producción de leche, tengo toros para dar más tamaño de lo que nos está dando ahorita el sardo negro, ¿no? Cada toro tiene una funcionalidad en cada vaca. Hay vacas que son muy chaparras, se le puede decir, ¿no? Y tengo un toro especial para darle un levante más alto. Tengo toros, perdón, tengo vacas que dan muy pocas leches como en todos los ranchos, como en todos los ranchos, ¿no? Y tengo el plus del toro que me puede proporcionar una cría alto rendimiento de leche, así es, o sea, para mejorar. ¿O para mejorar? ¿O para corregir? O para corregir más que nada, para corregir porque eso no... ¿Cabezas, jivas? Sí, tengo toros también que me marcan demasiado el patrón racial del sardo negro, el color, el color, la jiva, la cabeza negra, las ubres. A sus 30 años cumplidos, Raúl Iván soporta una gran responsabilidad sobre sus hombros por la medición constante de los indicadores productivos, además de la producción de hembras con un equilibrio entre eficiencia, buena caracterización racial, productividad, rusticidad y longevidad, que son particularidades llamativas de la raza. El sardo negro mexicano, yo podría decir que es el orgullo de nosotros los creadores. Le quiero decir a mis compañeros, a los compañeros de mi hijo Raúl Iván, más bien porque él es el que tiene el registro de creador de raza pura, de que se sientan orgullosos, igual que nosotros, por las razas sardo negro mexicano. Una raza que sí, reto a las otras razas a ordeñar, a ordeñar, porque nosotros, todo el lote de nuestras vacas se ordeñan. Orgullosamente, digo mexicano, ¿por qué? Porque nuestras razas se exportan a otros países, a centros, Sudamérica, Colombia y hasta Estados Unidos, ya hay creadores de raza negro, sardo negro mexicano. Al contrario de otras razas que para ser genética aquí en México han traído, los creadores han traído genética de otros países. Por eso yo le digo a mis compañeros creadores de sardo negro mexicano, nos sintamos orgullosos, compañeros. Y sigamos trabajando en pro de la raza. Iván es un joven serio, discreto y brillante, sin ningún alarde escénico, con gran sentido de la selección que sorprende en alguien tan joven. Fue su padre, el licenciado Raúl Toledo Barriola, quien le dio la referencia de cómo se expresa la pasión ganadera en esta zona de la costa de Chiapas. Por ello, Raúl Iván es esencialmente triunfador en la profesión que escogió. ¿Cuál es el eslogan de su ganadería? Ya lo vi, ya lo leí. Es amor y pasión por la ganadería. ¿Cómo sustentan ustedes? ¿Cómo soportan? ¿Con qué ganado? ¿Con qué tipo de producción soportan este eslogan? El eslogan, mira, viene precisamente así por el ganado, pero también por el lado del amor que le tenemos a la tierra y la pasión a la genética ganadera. Es un trabajo netamente de familia, mi esposa y yo, pues mi hijo Raúl Iván, como lo viste en la mañana. Y somos un equipo de trabajo, Néstor, nosotros como familia y el equipo que elabora en el rancho. ¿Qué mensaje o mensaje le agradaría mencionar a usted para contribuir con el mayor uso de esta raza cebuina mexicana, la sardo negro? Yo quiero invitar a esta gente que si quieren mejorar su genética, que se acerquen con nosotros. Tenemos segmentales de excelente calidad genética, como tú ya lo has visto, Néstor. Sí, claro. Y a precios económicos, accesibles para que ellos empiecen a mejorar la calidad genética de su ganadería. Ya no es como antes la ganadería, Néstor. Antes vendían su toro, como decimos, su toro viejo y todavía les alcanzaba cambio para comprar un nuevo reemplazo. Ahorita su toro viejo definitivamente no les va a alcanzar para comprar una genética como esta. Muy bien, la producción de forraje en una región como esta, ¿de qué manera debe hacerse para que le permita ser más rentable y más competitivo, obviamente? Nosotros cuando compramos que el rancho tal vez no tiene más de 10 años, serán, como decimos, montañas. Entonces, empezamos a trabajar y revisamos, analizamos cuál es la mejor pastura para nuestros potreros, cuál es la que mejor se adapta a la zona. Y ahí está la muestra, mira, Néstor. Nosotros pastoreamos, por ejemplo, este terreno donde estamos ahorita, pastoreamos y en vez de octubre ya no le metemos ganado porque hacemos pacas de forraje para el mes de diciembre o enero. De esa forma, guardamos en las bodegas que tenemos ahí en el rancho forraje. En silamos maíz, en silamos sorgo y pues afortunadamente como todos los potreos son donde estamos, es una zona bastante, bastante húmeda. No tenemos mucha escasez de pastura en la época de estiaje, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué acciones ha implementado para mantener el equilibrio entre el clima, el suelo, la planta y los animales? Reforestar, definitivamente reforestar. Reforestar, pues tú ves aquí al fondo tenemos unos árboles preciosos, árboles. Sí, todos los terrenos, los potreos que tenemos, tenemos al menos ciento que diez por ciento de la superficie está cubierta de sombra. La sombra en esta zona donde estamos es importantísimo. Los animales comen y al ratito ya están buscando, por ejemplo, ya están buscando la sombra. Sí. Sí, porque por los calores, la temperatura, 40, 42 grados y pues les pega mucho. A pesar de la raza que tenemos, que es una raza, nosotros le decimos raza todoterreno, ¿eh? Come a todas horas, no se le pega la garrapata. Bueno, ¿qué se requiere hacer para que aumente la participación tanto de criadores como de sardo negro en los concursos lecheros? Yo considero que hay varios factores. Primero, en primer lugar, el temor que tenemos de salir la primera vez a participar con una vaca, ¿verdad? Salir a concursar en ganado lechero no es cualquier cosa, Néstor. Tenemos que ver el efecto visual del ordeñador, del vaquero, es importantísimo. La toma de decisión de él para decirle, patrón, estas vacas son las que podemos preparar, retarlas, nosotros decimos retarlas. Sí, es cierto. Porque es un show el cual. Es un show donde vamos a salir y retamos las vacas desde antes que paran y empezamos a ver cuál trae mejor ubre, cuál tiene más mansedumbre, cuál se para mejor para poder ordeñar. Sí. Y empezar, desde que paran, empezar a desinflamar y todo eso. Tenemos 15 días para ver el potencial que vamos a ir a, con el que vamos a concursar. Bueno, ¿de qué manera impactan en su ganadería sardo negro esos campeonatos, esos banderines que usted ha alcanzado, ha logrado en los concursos lecheros? Ese es un plus, le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque desde que estamos allá la gente llega, oye, ¿tienes becerros para venta? Sí, señor, tenemos becerros para venta. El llevar una vaca a concursar, estamos diciendo a la gente, vayan al rancho, ¿sí? Allá, porque muchos dicen, no, que únicamente trajiste las mejores. No todas las vacas son de excelente calidad o supremas, pero estamos diciendo que sí tenemos potencial para producir carne y leche, ¿eh? Sí. Pues vamos a escuchar lo que dice, lo que informa, lo que sabe el médico Antonio Reyes Cerón, con este juzgamiento particular de una de sus becerras sobresalientes. En esta ganadería de la familia Toledo es un orgullo para mí trabajar con familias, porque es la razón, considero más fuerte, la familia, la familia como ser humano y la familia también de los bovinos. Entonces, voy a explicar, hay un interés reciente, me refiero reciente en ellos porque lo desconocían, en hacer una clasificación lineal de sus animales, donde un componente va a ser a través de la medición, la medición es algo muy sencillo, se utilizan tres instrumentos, uno que es esta vara, para medir altura, largo, amplitud, una cinta para medir circunferencias, y otra cinta, para el caso de machos, para medir circunferencia testicular, y hay un instrumento que mide la inclinación de la cadera, es algo importante que debemos resaltar y que a veces se nos olvida. Entonces, se va a implementar eso, una clasificación lineal en base a medidas y una en base a la observación, donde se le dan puntos a cada región anatómica o a cada característica, también me refiero racial, para poder ponderar y agrupar los animales por su mérito en base a medidas, o por su mérito en base a la observación de algunas características. Con ello, les va a permitir a los ganaderos seleccionar realmente en base a números, porque debemos tener presente que lo que no se mide, se desconoce, y si se desconoce, la realidad es que no se puede mejorar. Voy a hablar de cuatro grandes grupos, que es lo que se hace en la clasificación lineal, una es la caracterización racial, la caracterización racial está formada por la cabeza, la jiva, el ombligo, el color de la capa de pelo, eso es caracterización racial. Otro componente importante es la funcionalidad, y dentro de la funcionalidad entra la mordida, el desplazamiento, la inclinación de la cadera, y dos grandes grupos importantes en materia de producción, que es conformación estructural, que es lo que está dado por los huesos, y ahí ya voy a describir después a qué se refiere cada parte, y la otra, no menos importante, es la conformación muscular. El hecho de que sea un animal destinado al doble propósito, no significa que sea un animal que no se le deba, me refiero en el caso de la raza sardo negro, doble propósito, que no se le deba tomar en cuenta la conformación muscular. Entonces son dos grandes grupos, cuatro grandes grupos, dentro de esos cuatro grandes grupos hay varias medidas que se toman, voy a explicar ahorita las más importantes. Entonces tengamos presente que es componente racial o caracterización racial, aptitudes funcionales, que está enfocada la boca, el desplazamiento, el aparato reproductor, dependiendo si es hembra o macho, por supuesto que ahí en hembras se incluye la ubre, conformación estructural, que es la parte ósea, y conformación o desarrollo, más que conformación, desarrollo muscular, y se le dan puntos principalmente en el brazo, en la espalda, en el lomo, en la cadera y en la pierna. Bien, pasamos a las medidas, que es algo sumamente importante, y que cada día se requiere de más. Medidas me refiero al peso, y me refiero a longitudes corporales o a distancias entre dos puntos anatómicos, es entonces que una, la más común, y que tienen dominadas ya en algunas partes del mundo, es la altura posterior. La altura posterior es la que se toma a nivel de los huesos de la cadera, que son estos que están acá, hasta el piso. Puede ser con una cinta, puede ser con esta vara, hay diferentes maneras, y es la distancia en centímetros que hay desde el piso, hasta la altura de los huesos de la cadera. No olvidemos que es a la altura de los huesos de la cadera, no del sacro. Los cebuinos, a diferencia de las razas europeas, tienen un sacro más alto, entonces una medida correcta es tomarla aquí. No voy a describir todas, porque es muy largo el proceso, pero ¿por qué la importancia de la altura posterior y la altura anterior, que es la que se toma en la parte, válgase la redundancia anterior, o en la parte de las manos, aquí inmediatamente atrás de la jiva? Y son dos medidas que nos permiten saber la altura del individuo, y cuando haya suficientes datos involucrado el peso y la edad, podemos hablar de la talla, o un término muy usado en el país del norte vecino nuestro, que es el frame, y nos permite saber si es un animal de talla pequeña, un animal de talla media, un animal de talla grande. Con una medida podemos clasificarlos en qué componente va a entrar. Por eso es sumamente importante conocer la altura posterior. Otra medida que tiene un impacto importante en cuanto a rendimiento en canal, porque está demostrado que animales más largos pueden tener mayores rendimientos en canal, es lo largo del cuerpo. Y lo largo del cuerpo se mide desde la punta del hombro, hasta la punta de la nalga. Esa distancia también está dada en centímetros, y nos permite ubicar cuál es la longitud. El otro dato sumamente importante, que es de reciente aplicación, es la amplitud de pecho. Necesitamos ver, más bien de hombros, perdón, es qué distancia hay de este hombro, del derecho con respecto al izquierdo, se mide también con esto, y nos va a permitir qué amplitud hay ahí. Y el otro dato que no se nos debe olvidar, que está relacionada con la precocidad de los becerros, o de las becerras, hablando de bovinos, es la profundidad. La profundidad es la distancia que hay, desde la parte más alta del individuo, hasta la parte del esternón, este punto que está aquí. A mayor profundidad, mayor longitud corporal, mayor amplitud de pecho, y que voy a describir ahorita, porque me voy a enfocar en la cadera, mayor amplitud de la cadera, nos da un mayor, toda esa suma, junto con la profundidad, nos da un mayor volumen corporal. No necesitamos animales de tallas grandes, con poco volumen corporal, porque son animales tardíos. Necesitamos animales de talla media, porque eso está demostrado, que son finalmente más rentables, con gran volumen corporal. ¿Y cómo sé si tienen suficiente volumen corporal? Midiéndolos, no hay otra. Amplitud de pecho, longitud de cuerpo, profundidad, amplitud de tren posterior, o de cadera. De esa forma podemos saber, además del peso, de la edad, de la talla, podemos saber cuál es el volumen, y entonces sí, debemos tener presente, que animales alrededor de los 18 meses, con mucha profundidad, no confundir la profundidad con la altura, animales con mucha profundidad, ¿qué quiero decir? Que haya mayor volumen corporal, que espacio subesternal, o sea, lo que queda de aquí abajo al piso. Si esto a los 18 meses, ya anda alrededor del 55% con respecto al espacio subesternal, estamos hablando de que son animales precoces. Entonces, eso es lo que buscamos. Buscamos animales, no que sean muy pesados, no que sean muy grandes, buscamos animales más rápidos de crecimiento, en menor tiempo, cuando queremos rentabilidad, cuando queremos que sea el negocio, deje más pesos y centavos. Si queremos animales de talla grande, a costos más altos, a menor utilidad, también es válido, pero entonces ya no podemos hablar de rentabilidad. Bueno, me voy a enfocar para terminar con las medidas más importantes, y otra medida que no se nos debe olvidar, tomar presencia, o tener presente, perdón, sobre todo en esta raza, es amplitud de cadera. La amplitud de cadera está dada por la distancia que hay entre estos dos huesos, entre el hueso de la cadera del lado derecho y del lado izquierdo. Esa distancia que hay, que también se mide con esta vara de esta manera, es así, nos permite decir qué amplitud de cadera tiene. Y el otro dato importante es, qué amplitud tiene en la punta de los isquiones, o en la punta de la nalga, que son los dos huesitos que están acá, al lado de la vulva, hablando de hembras, o hablando de machos, se llama el periné, que es la región que hay desde el ano hasta la base del testículo, o de los testículos, perdón. Esa distancia también tiene que ser con mucha amplitud. ¿Por qué tiene que ser con mucha amplitud? La amplitud está relacionada con la funcionalidad, mayor amplitud anterior de la cadera, mayor amplitud posterior y mayor longitud, habla de una mejor conformación de cadera, y tiene dos efectos. Lo largo de la cadera, perdón, antes de eso, lo largo de la cadera es la distancia que hay desde el hueso de la cadera hasta el hueso de la punta de la nalga. Y se mide de igual forma. Es la distancia que mantiene. Así. Esta distancia es lo que está dado por largo de cadera. Entonces hay tres medidas. La amplitud anterior, la amplitud posterior de la cadera, y lo largo de la misma. Cuando hay una relación, en ese sentido de amplitudes y longitud, entonces hablamos de que es un animal definitivamente como esta hembra, que podemos ver, buena amplitud, buena longitud, tanto amplitud posterior como amplitud anterior, buena longitud, y adecuada inclinación. Son animales finalmente más funcionales, son animales que si tienen mayor entrepierna pueden acumular mayor masa muscular. Son animales definitivamente más rentables, más funcionales. ¿Por qué más funcionales? Porque haber más amplitud de canal del parto definitivamente está relacionado con una mejor capacidad o con una menor dificultad al parir. Por eso la importancia. La cadera es sumamente importante porque aloja masas musculares de mucho volumen, me refiero pierna y cadera, porque están alojados aquí o porque es por donde tiene que pasar el becerro, porque cuando la vemos por la parte posterior, al haber una mayor entrepierna, puede haber un mayor volumen de ubre, que eso es sumamente importante para hembras productoras de leche en sistemas difíciles de producción como son los trópicos. Y este es el punto que quiero resaltar. Esta distancia que hay de aquí a acá tiene que ser de mayor amplitud. Esta es una becerra que para su edad lleva una buena amplitud de los isquiones o de las puntas de los huesos de la cadera. Vean qué marcada entrepierna tiene. Muy buena posición de vulva. Pero bueno, esas son las medidas más importantes. La otra que se toma es en el tórax, que es el perímetro torácico. Y con esa serie de medidas podemos alimentar una base de datos a determinada edad y entonces sí, en un futuro no muy lejano, tomar una decisión en base a números con la raza sardo negro qué es lo que necesita la raza. Eso es lo que necesita. En esta zona, el ganado de Vallehermoso tiene mucho éxito en proporcionar, además de leche en las hembras, un buen animal de carne en los machos, con un desarrollo y aumento de peso muy satisfactorios. Cada uno de los toros que son usados cuando están diseñándose, supongo que desde la oficina del rancho, ¿qué piensa usted mejorar al acoplarlos con sus vacas? Cada toro tiene diferentes actividades en el rancho. Tengo vacas que son medianas, vacas chicas, de talla grande también. De los tres toros, uno de ellos me sirve para dar tamaño, para dar levante más el ganado a las vacas, más peso en los becerros, al destete. Tenemos otro toro que contamos, el talismán, es un toro que de verdad me ayuda mucho para proporcionar leche, me transmite mucha leche, es un toro de talla mediana. Mencionamos el toro prieto, el cascabel, el más oscuro. Ese toro me ayuda, al igual me ha transmitido leche, le estamos probando todavía algunas hijas de él y me transmite también lo que son el pelaje, el color del sarro negro. Cuando se trata de inseminación, tenemos siete toros, como lo mencionamos en la mañana, de diferentes ganaderías. Cada uno, cada uno de esos toros que tenemos dentro del termo, pues los ocupamos igual para mejorar tallas o componer otro color que haga falta, ¿no? Y buscando más que nada la actividad lechera, el que transmite más la leche los toros, así es. La raza sardo negro es una raza que tiene muchas bondades, pero no hemos trabajado como el equipo, como creadores de raza sardo negro y yo la verdad quiero invitar a todos los creadores de la raza sardo negro a nivel nacional que nos unamos para seguir progresando esta raza en el pro de ella y pues no abandonarla, ya que la verdad es una raza que se formó en el país de México, en nuestro país, ¿no? Tenemos mucha competencia con otras razas cebuinas, no las voy a mencionar, pero tenemos mucha competencia y yo siento que no es manera de olvidarnos de la raza sardo negro. Tenemos mucho trabajo que hacer, más que nada en unión y así es. Don Raúl Toledo y su hijo Iván con sus operaciones para el mejoramiento genético no sólo están trabajando para producir un sardo negro sobresaliente seleccionado en base a información numérica, sino también trabajan para toda la raza porque trabajar para el sardo negro significa defender al cebulechero. El licenciado Raúl Toledo Arreola comparte su éxito y su tiempo como creador de ganado sardo negro con el de director general fundador de Central Ganadera y Agropecuaria. Esta empresa líder en el ramo veterinario y de agroinsumos cuya finalidad es la de abastecer al mercado veterinario de productos de la más alta calidad ofreciendo un servicio siempre a tiempo y siempre exacto. Pues atendemos a toda la clientela de la región a través de lo que es Central Ganadera Agropecuaria La Granja y las rutas de Servirancho. Servirancho es un servicio directo al ganadero que tenemos que llegamos a la casa de cada uno de los productores. Tenemos el servicio de Servirancho que precisamente consiste en eso la atención directa al productor en rancho ahora más que nunca creo es la mejor alternativa o la mejor opción para cuidarlos y para cuidar al cliente también. El llegar y dar el servicio en casa. Entonces es parte de la filosofía de la empresa Central Ganadera brindar esos servicios brindar esa atención y procurar la satisfacción total del cliente para ser productivo sus ranchos. La empresa ha sido una empresa que se ha liderado desde que se fundó y nuestro afán es continuar con ese lema el eslogan que dice líderes en la región y le hacemos honor a ese nombre líderes en la región. Aparte de esta casa matriz ¿cuántas sucursales tiene en la zona en la región? Tenemos una sucursal en la ciudad de Riega con el nombre de Central Ganadera de la Pecual SDSB y una filial que tenemos aquí en Tonalá que se llama Agurpecora de la Granja y lo importante para la empresa son las rutas de Cervez Rancho atendemos desde la zona del Istmo de Oaxaca hasta los municipios de Piquiquiapan y parte de Mampastepec rancho por rancho ejido por ejido comunidad por comunidad ganadero por ganadero no dejamos ni un solo cliente sin atender este servicio desde que igual su servidor fue el creador el iniciador de este programa Cervez Rancho ha sido un éxito para nosotros como empresa y para el productor porque prácticamente le estamos llevando los productos a su corral a su rancho ya saben que día van a pasar las camionetas por allá ellos lo esperan y el vendedor está ahí atento para solucionarles porque nuestro problema también es solucionar problemas me voy a despedir de este equipo de trabajo muy buenas tardes gracias a todos por participar al doctor Antonio Reyes Cerón técnico o integrante del comité técnico de la asociación mexicana de criados de Cebu vamos a platicar enseguida con usted pero le quiero agradecer mucho su apoyo permanente en el aspecto técnico para que este programa sea un éxito ahora debo reconocerlo en público y ante ustedes doña Araceli muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí cosechar su historia de éxito y contarla para que se repitan otras ganaderías don Raúl licenciado Raúl muchísimas gracias por su tiempo porque yo sé que dejaron los negocios dejaron la atención a sus clientes por estar aquí ayudándonos a cosechar esta historia de éxito muchas gracias y este es el perfil de esta familia Toledo González cuyos integrantes Raúl e Iván están trabajando profusamente están trabajando con vehemencia con esmero con inteligencia y con pasión para el mejoramiento genético del sardo negro y ofrecer un producto a sus clientes que da resultado en breve en sus ranchos y de esta familia y de esta familia